Soy Ana Bernardo, llevo trabajando en AXA más de 22 años. Soy Fernando Sánchez, actualmente estoy en el área de Secretaría General y Gestión de Riesgos. Soy Francisca Baena, en el año 2008 entré en la gran familia AXA. Mi nombre es José María García, estoy en un grupo cargondal desde el 2009, en febrero del 2009. Me llamo Juan Isla, trabajo en el Departamento de Informática. Yo llevo 25 años trabajando en AXA. Yo soy Ángela Milla, trabajo en AXA desde hace 30 años, este mes de agosto. Yo me llamo Noelia, mi trabajo consiste en la gestión de siniestros. Yo llevo trabajando en AXA desde el abril de 2020. Curioso el cambio porque, claro, me cambié en plena pandemia, ya lo tenía cerrado. Dos añitos y medio después, pues estoy súper contento de estar en AXA. Me llamo Pilar Pérez Barrio Canal y soy la coordinadora de AXA de todo corazón. Soy Roberto Ropero, trabajo en finanzas, en el área de finanzas, en el Departamento de Planificación y Seguimiento de Comisiones. Hemos ido adaptándonos a los nuevos cambios, cómo afrontamos las nuevas maneras de trabajo y cómo con valentía afrontamos los nuevos retos, construyendo el futuro. En ir creciendo, en ir mejorando, tener clientes y no perderlos. Actualmente el cliente ha ido evolucionando y nosotros, AXA, también hemos ido evolucionando con él. La idea es ir viendo cómo son esas interacciones, ir mejorando, ir viendo esas expectativas, cómo superamos esas expectativas del cliente en cada punto de contacto con nosotros. Los escuchamos, los atendemos, los acompañamos donde haga falta. Tenemos un cliente que es mucho más cercano, trabajamos más tú a tú. Por ejemplo, el teletrabajo, que nosotros lo hacíamos mucho antes de la pandemia, te ofrece la posibilidad de elegir lo mejor de cada casa. Fui padre en el segundo año de empezar a trabajar en AXA y la verdad es que todos fueron facilidades. Realmente esta empresa te permite que haya una movilidad interna, que puedas desarrollarte dentro de la compañía y vayas escogiendo el camino que quieres seguir dentro de la misma. AXA cuida mucho, mucho, que haya mucho respeto por la inclusión y la diversidad. Desde el punto de vista de los equipos, mi equipo es mi alma. Y sonrío cuando hablo de ellos, porque al final sin ellos sería prácticamente imposible llevar la labor que se lleva desde ese departamento. Nos podemos sentir privilegiados. Tal como dice el nombre de AXA o yo lo veo así, AXA multiplica su valor. Juntos somos un valor exponencial. Y estamos orgullosos de decir que dos de los 14 talleres lo dirigen jefas de taller y que hacen un desempeño increíble. Una pequeña familia que me ha ayudado además a trabajar y a desarrollarme profesionalmente. Yo creo que una de las cosas que más destacan es un poco nuestra orientación, nuestra vocación de orientación de servicio. Tenemos la posibilidad de que un cliente declare su propio siniestro en la web, que nos llame siete días, 24 horas. Le podemos enviar un profesional que la atienda en una urgencia. En lugar de que un perito vaya y vea cómo está el vehículo, etcétera, pues todo hacerlo vía digital, con fotos. A través de una aplicación, a través de otro tipo de medios, donde puedan ellos autogestionarse, buscar su médico, hacer su cita online, etcétera, etcétera. Y disponemos de un perito in situ, toda la jornada completa, para hacer la peritación inmediata. Y si lo requiere el cliente y lo necesita, podemos hacer la reparación express. En Ixat queremos tener una oferta completa con todos los productos que puedan necesitar nuestros clientes. Pero aquí, al final, no se trata de vender por vender. Se trata de vender con un crecimiento que pueda ser sostenible y rentable. Llevamos trabajando en sostenibilidad muchísimo tiempo y tenemos, por ejemplo, el orgullo de poder decir que desde 2018 somos una empresa con emisiones cero de CO2. A nivel de protección inclusiva, hacemos coaching para evitar el abandono de estudios de los jóvenes. También damos clases sobre evitar el ciberacoso. Una familia en la que todos nos apoyamos ha salido desde el principio de mi estancia aquí. AXA es una empresa muy humana. Se está constantemente fomentando que la gente esté a gusto. Es muy positivo. Pase lo que pase, es muy positivo. Entonces, creo que ayudo mucho al equipo a formar equipo y a superar las barreras que hay que superar en el día a día. Todo nuestro departamento es como una gran familia. O sea, me siento a gusto, estoy contenta y yo creo que es lo más importante. Muchísimos retos y cambios. Un placer todos estos años que he podido trabajar. Esto es parte de lo que somos y parte de lo que queremos ser en el mundo. Me gusta mucho, lo he disfrutado mucho, lo he aprendido mucho y como decía un conocido, si no existiese habría que inventarlo.